Enmarcado en el Año de la Misericordia y con el lema Desde la Misericordia redescubramos la belleza de las familias se realizará en la Arquidiócesis de Corrientes el Jubileo de las Familias El encuentro organizado por la Pastoral Familiar se concretará el sábado 10 de septiembre en el Colegio Salesiano a partir de las 16 horas y las actividades incluyen charlas y actividades para abuelos, padres, adolescentes y niños de todas las realidades de familia A las 19 horas se realizará una peregrinación hasta la Catedral para realizar juntos en familia el cruce de la Puerta Santa y compartir luego la celebración eucarística a las 20 horas que será presidida por Monseñor Andrés Stanovnik Gracias por ver el video